Ya confirmaron a Alicia Machado como protagonista de Culpable o Inocente. Resulta y acontece que cuando Alicia Machado ganó la primera temporada de La Casa de los Famosos, Telemundo le propuso este proyecto y sin duda ella aceptó. ¿Y qué creen? Déjame decirte, yo nunca he visto un trabajo de la Machado. Nunca he visto y así que me va a quedar como algo pendiente de ver el talento de la señora Machado. ¿Qué opinas de esta nueva producción, de esta nueva apuesta de Telemundo con la Machado? Pues amigo, ahí sí tengo algunas dudas porque no sé qué tan bueno sea que Alicia Machado entre como protagonista en Telemundo. Está bien que se le dé la apertura a los actores a arriesgarse como protagónicos, pero que yo recuerde a Alicia Machado nunca protagonizado. Entonces es una tarea difícil para ella interpretar a una protagonista y sobre todo para una cadena como la es Telemundo, pero hay que desearle la mejor de las suertes y pues a ver con qué tipo de trama y actuaciones nos sorprende. Dato curioso, Alicia Machado sí ha protagonizado telenovelas en su natal Venezuela. Sin duda, o sea, es una actriz que ha tratado de como que despegar su carrera, la cual no ha pasado, pero sí, sí ha hecho telenovelas en su natal con Benevisión, pero lamentablemente ninguna de sus telenovelas han tenido las repercusiones de otras actrices. Pues por eso es como que la recordamos más como una reina de belleza que como actriz. Y así que yo también tengo mis dudas. Nunca he visto un trabajo de ella, pero sí tenía conocimiento de que, claro, ella ha hecho algunas que otras telenovelas en su natal Venezuela. Ok. Bueno, de este lado del mundo, en México realmente no la hemos visto tanto como un personaje principal, sino como un personaje recorrente y sobre todo en comedias. Yo la recuerdo mucho en Una familia con suerte. Entonces, pues vamos a dejar la expectativa al aire, y sobre todo a nuestros nombreros, que nos dejen aquí abajo en los comentarios a ellos qué les parece que Alicia Machado protagonice esta nueva historia para Telemundo. Gracias. 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 Gracias.